Líderes de todo el mundo se reunirán en la sede de la ONU en Nueva York para debatir los temas más apremiantes de la agenda internacional con el lema En busca de la paz y una vida decente para todos en un planeta sostenible. La crisis venezolana será uno de los temas que copara la agenda de la Asamblea General de la ONU. Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este será uno de los temas prioritarios en su agenda, junto con la situación en Corea del Norte, en sus discursos ante la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Venezuela, nación sudamericana, sumida de una crisis política, social, económica y humanitaria, ha sido una preocupación para Trump desde que asumió el poder en enero y en la próxima Asamblea General de la ONU se espera que ocupe una importante parte de la agenda. Asimismo, el presidente Donald Trump resonará por un incremento del aislamiento económico mundial a Corea del Norte en las reuniones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, de acuerdo con funcionarios de su administración. Durante su participación del 18 de septiembre, Trump exhortó a una reforma en el que se reduzca la burocracia, y los costos, y que defina más claramente la misión de las Naciones Unidas en todo el mundo. He abordado al secretario general para hablar sobre reformar la ONU para que sirva mejor a la gente que todos representamos. Apoyamos sus esfuerzos para mirar a través de todo el sistema y definir maneras en que las Naciones Unidas puedan mejorar y ser mejores en desarrollo, gestión, paz y seguridad. En años recientes, la ONU no ha alcanzado su pleno potencial a causa de la burocracia y la mala gestión. La burocracia está obstaculizando las Naciones Unidas. La ONU debe centrarse más en las personas y menos en la burocracia. Alguien me preguntó recientemente, ¿qué me mantiene despierto por la noche? Mi respuesta fue simple, la burocracia. Estructuras fragmentadas, procedimientos bizantinos, burocracia sin fin. Alguien que socavara a la ONU no podría haber encontrado una mejor manera de hacerlo que imponiendo algunas de las reglas que nos hemos creado. Incluso me pregunto a veces si hay una conspiración para hacer nuestras reglas exactamente lo que necesitan ser para que no seamos eficaces. Por encima de todo, nunca olvidemos que estamos aquí para servir, servir al pueblo. Personas que sufren pobreza o exclusión, personas víctimas de conflictos, personas cuyos derechos y dignidad están siendo negados, pero también personas con ideas y sueños que necesitan ayuda. La Asamblea General de las Naciones Unidas, instituida en 1945, es el principal organismo deliberativo, directivo y representativo de Naciones Unidas. Está integrada por los 193 países miembros de la ONU. La Asamblea es un foro en el que se desarrolla un debate y conversaciones multilaterales en torno a toda la gama de problemas internacionales especificados en la Carta de Naciones Unidas.